Para poderme casar con una joven chilota Debo firmarme las bolas, el poncho y los pantalones Aguantar bien los chimpoles, nunca me dejo marear Trabajar con el arao y el timón en alta mar Con una chilota me quiero casar, le saqué a la playa Para mariscar, con una chilota me quiero casar Que te dejan mis redes para ir a pescar Como me quiero casar, con un chilota buena moza Voy a invitar a la rosa, a unos mates con mi caos Le diré que enamorado, me siento de su persona Y si no es muy resongona, la transformaré en mi esposa Con una chilota me quiero casar, le saqué a la playa Para mariscar, con una chilota me quiero casar Que te dejan mis redes para ir a pescar Como me quiero casar, con una chica de chonchi Tendré que brindar con ponche, el día de mi matrimonio Jurarán como hacen los novios, frente a Dios y al Señor cura Y lucharé por la vida, aunque ésta se ponga dura Con una chilota me quiero casar, le saqué a la playa Para mariscar, con una chilota me quiero casar Que te dejan mis redes para ir a pescar Con una chilota me quiero casar Y por los ganales irme a navegar Con un mar de luz